Por cierto, recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS, B, y para participar es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es comentar en esta publicación de Instagram, obviamente también seguirme en Instagram y mandarme captura de que me estás siguiendo y que comentaste. Y Medic Jimin llega al rescate de B. ¿Necesitas un médico? Jimin está para salvarte. En el episodio 130 de Room BTS, BTS continuó con su proyecto a largo plazo, aprender tenis, aunque los miembros hicieron mejoras a pasos agigantados. También hubo muchos contratiempos en el camino. Mientras jugaba un partido, B recibió un golpe en el hombro y cayó dramáticamente al suelo. Cuando todos pidieron un tiempo de espera, Suga corrió hacia B y gritó, ¡Médico, médico! No digas más, el médico Jimin se abrazará sobre él. Tomó a B en sus brazos y lo sacó de la cancha para recibir tratamiento. ¿Quién sabía que las lesiones de hombro requieren RCP? Jimin fingió resucitar a B, quien se rió y gritó, ¡Espera! En conclusión, el mundo necesita personas como Jimin. Y Do 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 de Blackpink se convierte en el primer en vídeo un grupo de K-pop en alcanzar 1.500 millones de reproducciones en YouTube. Blackpink se ha convertido en el primer grupo de K-pop en alcanzar 1.500 millones de visitas con un MV en YouTube. El 23 de febrero el MV de Do 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 de Blackpink rompió un récord y superó la marca de 1.500 millones. Lanzado el 15 de julio del 2018 como su canción principal de su mini álbum Square Up, la canción tardó 2 años y 8 meses en alcanzar esto. Aparte de Do 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 Do, el icónico Gangnam Style of Psy, también ha superado la marca de los 1.500 millones en YouTube. ¡Felicidades a Blackpink! Y Jin de BTS es reconocido por un premio. El vocalista publicó una fotografía de su brillante premio acompañado de un listón de tres colores. Sin embargo, resultó muy emotivo conocer que, además del reconocimiento a sus habilidades en el campo, Seo Jin recibió un cálido mensaje de la producción, donde se menciona el esfuerzo que pone en cada actividad. Dedicamos este premio a Jin, quien después de continuar corriendo con Room BTS durante más de 100 episodios, hizo todo lo posible para tocar los corazones y expresar su pasión por los fans. Los productores del show agradecieron a Jin por su labor a lo largo de los episodios, así que seguramente estará más motivado para las próximas rondas de grabación. Y V revela el número de canciones que tendrá su mixtape. En una de las escenas de V, Heinz Story, ARMY disfrutó de la buena química entre V y Suga. Ambos platicaron en una sala armoniosa que tal vez el intérprete de Winterberg se sintió tan cómodo con su compañero que reveló uno de sus secretos más importantes de su mixtape. Taehyun contó que KTH1 contendrá 13 canciones. Este es un número con mucho significado para la banda liderada por RM. Es el día en el que debutaron y también es la fecha de cumpleaños de Jimin, quien nació el 13 de octubre de 1995. Este es el símbolo de la suerte para BTS. Hace tiempo el artista de V, H también compartió que el álbum tendría un estilo musical clásico, con fusiones de jazz y las letras de los tracks tocarían temas con mucha profundidad. La reacción de ARMY nos hizo esperar. Comentaron que esperan pacientemente para que Taehyun termine la producción de Estudio y Sorprenda al Mundo con su nueva faceta de solista. Y Jimin se vuelve tendencia en Twitter por este particular motivo. Nos queda claro que los chicos de BTS tienen una popularidad tan grande que prácticamente todos los días se encuentran dentro de las tendencias de redes sociales. Sin embargo, el nombre de Jimin se ha hecho una vez más común. Así que sin ser la excepción, Jimin terminó convirtiéndose en toda una tendencia en Twitter tras cautivar a ARMY con una de sus últimas apariciones públicas donde lo vemos lucir una cabellera totalmente rubia y un outfit multicolor blanco. No es una sorpresa para nadie que los chicos de BTS modifiquen el color de su cabello por temporadas. Pero la reciente imagen de Jimin ha sido ampliamente elogiada por todo el fandom, siendo comparado con un verdadero ángel. Aunque no sepamos exactamente cuántos compartidos o tweets existen sobre la versión rubia de este integrante de BTS, lo que sí podemos asegurar es que Twitter se ha tapizado con su imagen. Y todo el mundo quiere una pieza de la medalla de oro de Jin de BTS, pero él no la tiene. Para el episodio 130 de Room BTS, el personal le otorgó a Jin una medalla de oro de 24 kilates por ganar el torneo de tenis de BTS. Y todos la quieren. Durante su discurso de ganador, Jin dijo que no estaba seguro de merecer el oro. La solución de Suga, devolverla. Con mucho gusto lo habría aceptado en nombre de Jin. Jin también quería la medalla como suya. Mientras Jin estaba distraído, Jin robó la medalla deslizándola de su cordón. En el clip detrás de escenas del episodio, Jungkook también tenía el ojo puesto en el premio de Jin. Solo quería tocarlo. ¿O no? Jin no se arriesgaba. Como verdaderos hermanos, BTS comparte su botín, por lo que los miembros encontraron una solución. Deberíamos fundir la medalla de Jin y hacer anillos de amistad con ella. De esa manera, todos podrían compartir su victoria. Sin embargo, hasta ahora esto no ha pasado. El 25 de febrero, Jin publicó una foto de su medalla de oro y una placa de reconocimiento de oro que ganó en un episodio anterior. Él está orgulloso de sus logros y los fans también. Y Onyu The Shiny literalmente rompió a Juno de TVXQ con una pregunta salvaje. En un episodio reciente en TVN, los miembros se prepararon para este show y después de volver a sus días de novato en 2008, Juno les dio consejos sobre cómo hacer espectáculos de variedades. Como parte del ejercicio, los miembros jugaron un juego legendario y cuando Onyu y Juno se enfrentaron, las cosas se volvieron demasiado reales y demasiado rápido. A pesar de la reputación de Juno de ser un ídol muy apasionado, se congeló y pareció haber funcionado mal cuando Onyu hizo una pregunta salvaje. Hablando honestamente, solo quieres vivir una vida a medias, ¿no? Y mientras Juno tuvo que responder, por supuesto, para ganar la ronda simplemente no se atrevió a hacerlo. Ki incluso trató de controlar sus daños. Estoy seguro de que hay momentos en los que incluso Juno Hume se siente cansado. Pero Juno permaneció roto con las pupilas dilatadas. Lo que hizo que todos se echaran a reír. Mientras que Juno se paralizaba por el hecho de que Juno es un ícono de la pasión y es conocido por creer a medias cualquier cosa de lo peor. Esto solo demuestra que SHINee son los reyes de las variedades y no necesitan ayuda. Y estas son cinco veces que BTS apareció como accesorios en K-dramas y quizá no lo hayas notado. BTS se está apoderando del mundo, pero parece que también se está apoderando del mundo de los K-dramas. Aquí hay cinco ocasiones en las que BTS apareció como accesorios en K-dramas que posiblemente no hayas visto. 1. Jin y V aparecen en Penthouse 2. En Penthouse 2 hubo una escena en la que una bolsa de compras de marca de lujo estaba en el fondo que tenía las palabras Jin y V, haciendo referencia a Jin y V de BTS. Esta no es la única cosa que hace referencia a BTS en el programa, ya que en la temporada 1, Too Cool for School de BTS estaba en el fondo en una escena. Dos fanchants de BTS en Melting Me Softly. En Melting Me Softly, el personaje Gun Me Ryan habló sobre cómo quería incluir a BTS en un programa. Incluso dijo sus nombres de la forma en la que se dicen en los fanchants. 3. El baile del secretario en Goblin En Goblin, la directora ejecutiva le presentó una lista de cosas que le gustaría a las mujeres jóvenes. Algunas de las cosas en la lista eran BTS y EXO, y el secretario decidió mostrar algunas de sus habilidades de baile. 4. Un ARMY apareció en Hotel de Luna En Hotel de Luna, un ARMY fantasma decidió decirle a BTS lo mucho que significa para ella. La llamada de este fantasma pronto se cortó y besó el teléfono inmediatamente después. Luego se fue mientras cantaba y bailaba Fake Love de BTS. 5. Un ARMY que predispone a Jungkook al aparecer en Clash Landing on You. En Clash Landing on You, un ARMY estaba siendo secuestrado, pero rápidamente se emocionó cuando se mencionó a BTS. Este ARMY luego reveló que su bias era Jungkook. Y Lai, Kris, Tao y Luhan se reúnen en la gala de los WNA 2021. Lai, Kris, Tao y Luhan tuvieron una divertida noche en la ceremonia de los Weibo Night Awards 2021. El idol de EXO ganó una estatuilla por la gran labor como músico. A finales de febrero se realizó la ceremonia anual de los Weibo Night Awards 2021. El nuevo evento protagonizado por grandes estrellas del entretenimiento chino, entre los cuales destacaron Lai, Kris, Tao y Luhan. La premiación se realizó con todas las precauciones sanitarias y las celebridades mantuvieron una distancia para que su salud no corriera peligro. Esta es una de las galas anuales más vistas en aquel país asiático. Así que el show fue épico. Jichin de EXO sorprendió a la audiencia con un performance en donde interpretó Joker, tema inspirado en la película del mismo nombre. El idol estuvo acompañado por un grupo de bailarines y su look fue inspirado por el maquillaje del famoso personaje. Los fanáticos de EXO disfrutaron de las imágenes donde Kris, Tao y Luhan aparecieron juntos sentados disfrutando del show. Aunque los artistas ya no pertenecen a la alineación oficial de la banda del K-pop EXO, los fans siguen apoyando sus proyectos en solitario. Las cámaras de los reporteros y los asistentes pudieron capturar la buena química de los integrantes de EXO. A través de las redes sociales, los internautas apreciaron las fotografías y comentarios del momento que sería el más icónico si Lai se hubiera sentado junto a sus colegas. Jichin fue uno de los artistas premiados en Weibo Night Awards 2021. El cantante recibió una estatuilla por la categoría al mejor productor gracias al material discográfico de Lai. Él se involucró en todos los procesos creativos del proyecto. EXO, él celebró otro triunfo de la intérprete de Jade. Comentaron que era un orgullo que Lai esté siendo reconocido cada vez más por su labor musical, visión artística e impacto como estrella internacional. Y Junko continúa ejercitándose para tener un cuerpo saludable, pero dice que su vista ya no es la misma. Al parecer, Junko, que es el integrante menor de BTS, es uno de los idols que ama el ejercicio y se mantiene en forma, además de disfrutar y practicar distintos deportes como el box. Recientemente, el vocalista realizó una transmisión en vivo a través de BeLive. Además de interactuar con los fanáticos, lució genial con su nuevo color de cabello y deleitó al público con canciones a capela. Junko compartió sus tips para mantenerse en forma. El Golden Magne explicó que su vista empeoró en los últimos días, así que le era bastante difícil leer los mensajes de la sección de comentarios. Se acercó un poco más y confesó el secreto de su belleza y su musculosa anatomía. Uno de los espectadores le preguntó cómo consiguió una piel hermosa y contestó que él suele ser sensible. Esta característica lo estresa. Beber agua y dormir lo suficiente lo ayuda para tener un mejor cutis. Junko, que actualmente está en un plan alimenticio que le permite comer cada 4 o 5 horas a lo largo del día. Adora las ensaladas y platillos saludables llenos de verduras. Pero después de live, se iba a hacer ejercicio nuevamente. Compartió que su rutina es trabajar y hacer ejercicio. Esa es una actividad que no puede faltar en el itinerario de la estrella de K-Pop. Agregó que pronto llegará el verano, así que lo recibirá con una figura marcada y fuerte.